El gobierno nacional reglamentó hoy y lo hizo oficial a través del boletín oficial precisamente el RIGI, Régimen de Grandes Incentivos a las Inversiones, que abarca a ocho sectores, entre ellos el que más le interesa a San Juan, que es el de la minería. Será por una extensión de dos años con la posibilidad de readecuarlo un año más. Esto es importante porque la provincia ya adhirió a este régimen, pero ahora deben hacerlo las intendencias de cada uno de los departamentos y varios de ellos ya habían expresado que no iban a hacerlo hasta que esta ley no estuviera reglamentada. El primero que se mostró a favor de aplicarla es el departamento de Iglesia, que junto al departamento de Calingasta es minero y que también está a favor. En contraposición con el tercer departamento minero, que es Hachal, que se opone. Una gran señal se dio esta semana, pero ya en este caso a nivel nacional, porque el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, junto al jefe de gabinete, Guillermo Francos, recibieron a los directivos de London Magning, que fue recientemente adquirida por BHP, la minera más grande del mundo, para explotar José María y Filo del Sol. Y allí estos directivos anunciaron que harán inversiones por entre 300 y 400 millones de dólares, además de la incorporación de miles de trabajadores. Con todas estas noticias, ¿será que se viene una segunda explotación de la minería de San Juanina?